¡Hola Charquitos! ¿Qué tal estáis? Ya echabais de menos que estuviese por aquí, ¿eh? Con este juego. Bueno, la verdad es que últimamente no estoy yo muy animada para jugarlo, porque no hay nada que me motive. Entonces, bueno, he aprovechado y digo, uff, venga, tengo que hacer algo. Voy a abrir cofres del león negro a ver si nos sale algo divertido, ya que estamos con el evento este de el año nuevo lunar. Y ya empezamos a abrir. ¡Y no sale nada! Pero bueno, vamos a darle un voto de confianza a ver si sale algo interesante. De momento están saliendo pues materiales y poca cosa más. Bueno, las estatuillas estas me gusta tenerlas, porque ya sabéis que me gusta comprar esa llave de oro especial que suele tocar cosas más chachis que con las llaves corrientes. ¿Qué es esto? ¿Algo bueno? No, yo solo quiero una montura. Dame algo interesante. Pero tickets, si es que... A ver, sí, compro armas y las vendo, pero es que tampoco me supone gran alegría esto. Ay, más de eso. Bueno, eso creo que vale un par de orillos. Bueno, luego cuando lo tengamos todo recolectamos y vamos viendo a ver cuánto hemos ganado. Pero así por encima... Creo que poca cosa. Bueno, estatuillas, estatuillas. Eso me gusta. ¿Qué es esto? Grifo de botalidad. Volatilidad. No sé qué coño es esto. ¡Uh! ¡Dios mío! ¿Pero qué es esto? ¡Hostia puta! ¿241? ¿En serio? ¿Y por cuánto se está vendiendo? ¡Guaila! ¿Esto qué es? ¿Por qué coño es? Que nunca me habían sacado. Bueno, sí, aparte de las relegendarias. Pero algo así. Nunca me había tocado. Qué cosa más rara. Bueno, mira, lo he comido por lo servido. Oye, ni tan mal. Ya estoy yo alegre. ¡Uh! Podemos subir casi a los 900 oros. Es que ya hacía tiempo que no estaba ahí ni arrimada a los 1000. Como voy soltando pasta así en algunos eventos. ¡Joder! Ya está, ya se nos acabó la suerte. Yo creo que aquí ya no sale nada más. Bien, más estatuillas. ¡Me gusta, me gusta, me gusta! Luego comprearemos la llave de oro. Vamos a usar todo esto porque es que sí, ¿no? Bueno, mira, ahí también tenemos un poquito de oro. Vamos a buscar la llave de oro que se compra con las estatuillas. Son 50 estatuillas, ¿vale? Y aquí la tenemos. Vale, vale. Venga. ¿Qué pasa? Porque estoy bastante espesa hoy. ¡Ahora! Bien. Pues vamos a abrir. Y que toca. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Ah! Que con la capa no veo. A ver. ¡Ah! Es un foco. ¿Y esto cuánto vale? Bueno, 16 oros. Está bien. Pues a ver qué tenemos. Vamos a hacer un recuento. Tenemos el glifo este. Que vale 241 oros. Y me están susurrando. Un momentito. Ja, ja, ja. Ya. Pues eso. De momento no voy a hacer nada con él. Otorga magia volátil. Bueno, se queda ahí. Se queda ahí. Por si acaso. Bueno, aquí sí que podemos coger... Bueno, en momento nada. Este. Es que normalmente lo hago todo en Arco del León. Y los NPCs son diferentes. Bueno, ya que tenemos un ticket. Bueno, realmente tenemos dos. Que podría cambiar más tickets que tengo. Pero bueno. Con un ticket podemos coger las armas estas. De inquisidor brillante. Pla, 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 pla. Bueno, realmente creo que se venderían unos 44 o 42 oros. Lo que pasa es que la gente lo infla un poquito más. Bueno, es bonita. Es fina. Esta no la voy a enseñar todas. Porque normalmente siempre me cojo las mismas. Las armas que uso. Mira, me gusta el báculo. A ver el martillo. ¡Uy, qué guapo! Me lo llevo. Así actúo yo, ¿eh? Cada vez que me gusta algo me lo llevo así sin pensarlo. ¿Cuánto vale? Pues sí, 44 oros. Los puedo inflar. Pero bueno. Creo que el diseño me lo voy a quedar. O lo regalaré en algún stream que haga. Que hace mucho tiempo que no hago ningún directo. Es que no tengo tiempo. Así que disculpadme. Es que de verdad no tengo nada de tiempo. Pero creo que el martillo me lo voy a quedar. Bien. Pues vamos a hacer el recuento. Tenemos 35 oros en empanadillas. 23 en estatuillas de buey. 10 en lámparas. Esto se come. Estos son monedas de la suerte. 7 oros. 5 oros por aquí. 1 oro por aquí. Luego tenemos el oro del diseño. Que me lo quedaré. Luego las moneditas estas. El glifo. ¿Esto vale algo? Bueno. Pues básicamente. Creo que casi casi rozamos los mil. Ahora lo venderé todo y ya está. Así que nada. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.